Tolima en cabeza de su gerente, el doctor Alexander Castro, les da la bienvenida a la transmisión del sorteo 40-50 para hoy, 29 de enero del año 2024. Con seguridad en el territorio, la suerte del Tolima cambiará por su hoy, tendrán una nueva oportunidad de ganar con un plan de premios que entrega más de 9.600 millones de pesos en premios, incluyendo nuestro extraordinario premio mayor de 3.000 millones de pesos, 34 premios secos y el pago de más y mejores aproximaciones. Saludamos a las autoridades y funcionarios que nos acompañan en la noche de hoy, quienes certifican la legalidad y transparencia en todos nuestros procesos. Muy bien, ya está listo nuestro sistema de baloteras que nos darán los números ganadores para la noche de hoy. Así que, en compañía de las autoridades, damos inicio al sorteo del premio mayor de la Lotería del Tolima que entrega esta noche 3.000 millones de pesos. Mucha suerte a nuestros apostadores. Todas las balotas que juegan hoy fueron previamente pesadas y verificadas por Icontec. Y recuerde que con el número del premio mayor de los premios secos también podrá ganar con todas nuestras aproximaciones. El ganador de los 3.000 millones de pesos para la noche de hoy es para el número 3, 7, 1, 1, de la serie número 126. Repito, el número 3711 de la serie 126 despachado a Ibagué. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores. En este momento los números caen por la serie 126. Le dará la suerte a un ganador más con nuestro seco revancha que en esta noche entrega 70 millones de pesos.